La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México activó la alerta Amber para localizar a las hermanas Jennifer Cristal y Johanna Guadalupe García Villagómez, de 9 y 14 años, respectivamente, de quienes se desconoce su paradero desde las 7 de la tarde horas del 6 de abril, cuando fueron vistas por última vez en compañía de su padre en la calle La Polar, Colonia Tepeyac Insurgentes, en Gustavo A. Madero, alerta Amber para localizar a Jennifer Cristal y Johanna Guadalupe García Villagómez. PGJ CDMX, alerta Amber para localizar a Jennifer Cristal y Johanna Guadalupe García Villagómez. PGJ CDMX como seña particular Jennifer Cristal tiene un lunar en el meñique del lado izquierdo, quien el día que desapareció vestía playera color blanco, pantalón de mezclilla y tenis. El Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes, CAPEA, recibió el miércoles la solicitud de alerta y emitió el boletín de búsqueda, con la leyenda de urgente, donde se informa la desaparición de las menores. Alerta Amber, ayuda a localizar a Yeshua Eufrasio Pantigay con información de la PGJ CDMXKH. coordinAgen邏. las UUUUU E member KE E ¡Suscríbete!